amigos y amigas de culturalmente como están nos encontramos transmitiendo con muchísimo gusto desde un lugar muy muy lejano si como de donde pues de la muralla china aquí en china lo primero que ocurre es que te traen a una villa donde empiezas a caminar hacia lo que es la muralla china hola muy amable el señor bueno pues son tres horas y media caminando a la cima y allá se ve a lo lejos así que para todos los amigos de culturalmente les mandamos un saludo desde madalina bueno pues ya estamos oficialmente en la gran muralla china vamos a entrar a la parte inexplorada de esto salía hola en la parte no explorada tienes que bajar cosas como ésta que son bastante arriesgadas por eso le piden a la gente que traiga zapatos turbo motors esta es una travesía maravillosa para los que les gusta explorar el calor se ha tornado algo incómodo pero ahí seguimos caminando unos paisajes maravillosos para seguir en el camino hay que caminar el río helado a esta parte de la muralla si no se traigan a la abuelita porque si está bien complicado esto es impresionante de ida caminas toda la muralla y de regreso caminas todo el río congelado muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esto que fue culturalmente desde la muralla china muy lejos aquí en asia transmitiendo con todo gusto es un privilegio llevarles esta información un abrazo y todo lo mejor los mejores deseos de sus amigos de culturalmente desde china o yo